A ver, a ver, a mover la colita Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Impórtese la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo por favor Y olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Que la te aprieta igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Te apago la luz Y busco y no estás tú Y el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acaba Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Pero con Ami ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Oh, mami!